Me olvidaré de eso, ándalecito A ver, esta es la mitad de la parte del anime por lo visto Por lo menos de esta temporada, si es que hay haber más, no estoy seguro Pero pues eso quiere decir que Ahora no sabemos si manejan eso con el tempo, sabes Es la mitad del anime, ahora si vamos a ver una Pues una personaje más enamorada La mayoría de mis ciudades no hacen de las convicciones de los demás El otro es increíble Llegado a la parte del anime La lección es de una parte del anime ¿De qué? No, 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 no lees No, es una mala que yo me confía ¿Este se puedeasmeter un anime? ¿Se puedeasmeter un nuevo anime en Kazakini? La verdad es que es un enemigo ¿Ah? Me sabes lo mismo No, no hay un anime Solo lees un hermano como un anime A ver, ¿qué es lo que کر glass? Siempre hay un enemigo de la tesis del rival, pero en el caso de mi, luego que sí alguien es un enemigo. ¿No? No, porque la tesis de un rival no es tan difícil. Se es verdad. Pero antes de lo que hace 30 años, yo no GIFte bahía. No quería que se quitar entre en... Este hombre es un manso que es más fácil. Pero eso no lo haría nada más. Y es que aparte a quien le dan el cargo es alguien que en sí sentido, porque pues así funciona la pinche vida, porque pues no es que así funcione la vida, porque hay un vecino como tal, sino que la gente vale mierda y terminan eligiendo las personas incorrectas para el momento sin correcta nomás porque... Bueno, no sé. ¿La vergüenza de contar esa historia? ¡Claro! Obviamente le da vergüenza, pero es que este cabrón lo hace por algo y no se cuenta. ¿Qué es lo que se hace? ¡Alargúntate! 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 Quiero yo la verdad para que todo el mundo me reconozca. Pero esto es lo que yo no le doy a nadie más, sino que a ti me lo haré. Es que, güey, este dato porque es tan increíble, güey, de verdad. Ya está, pero si no me llegamos con el torneo de mí misma, creo que si tú te pones a mí esa realidad, ¿no? Claro, en realidad, de verdad, lo que siempre te dice que es tan increíble y lo que más en el caso de estudio el día, ¿no? ¿Qué era lo que crees? Que que me haces, ¿no? Yo no lo haré mucho más en tus tiempos. Y yo no he hablado de nada ni las ofertas. No he hablado de nada, no le doy nada. No he hablado de nada, pero también necesito, ¿no? Los trajes de aquí y la gente me dadras de lo que puedo preparar. A la gente te acompañe mucho más fácil. La verdad es que puedes aprender a mí esa broma. La Metsu de mi me encanta ¿Sima? Era mucho el tipo de Shima ¿Verdad? ¿Sima? ¿Sosuke que dice Shima? ¿Verdad, Nao? ¡Muy bien! El Suro no está haciendo mucho Siento que ella está diciendo Taiyobu, Taiyobu Tal vez ella le llegó a él Le dijo que no Y ella no se preocupe Pero pues Ya pidió mi número Era el link que no hiciera un Daujou, ¿sabes? No la conozco Creo que me encanta mucho la cara que hace Mitsubi, güey, siempre Claro, o sea, se le declara o pide el número O se le declara y por eso va a tener el número Y lo hacen justamente antes de las vacaciones Ahora, no es como su espalda ¿Es que eso quiere decir? Probablemente no lo han dicho No lo hizo El hombre en el que se le ha hecho ¿No creería? Él no lo ha hecho Qué deseo Siempre No creo que pertenece a una especie de... Ah, qué bien, o sea, a ver si no se puede felicitarse, yo se paro, güey. ¿Vas a ir con alguien? Uy, 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 a ver. Uy, vayamos todos. Vayamos tú y yo. ¿Cómo? No, en verdad. Esta es la idea que Wakiko ha puesto porque va a tener más contexto y va a ser más nervios para ella y como tal, todo ese asunto por lo que está pasando. Como sabes, por lo que... de que el rechaza a todos para todos. En este caso, jueves. Claro, también ella lo toma muy... Ella, ella lo toma muy... ¿Qué? Está bien, si no sé. ¿Soskishima? Eh... Es que lo llamo, pero aquí veo... Yo creo que... Aquí van a tener malentendidos como otras, pero... Pues vamos a respetar con esto. ¿Vale? 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 No sé. No sé. No sé, pero no sé. No sé. Pero tu verdad es que me has dado corrupción. No sé. No sé. No sé. No sé. Algo así como que todo es peinado Que está todavía en peor Bueno, ojalá sí Tiene que ver muchísimo con que Hace algún familiar de él o algo así No estoy muy seguro todavía Pero vamos a seguir con esto gente En el próximo capítulo de Sumatario Nos vemos en la próxima Nos vemos muchísimo Adiós